Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Hola Daniel, gracias por este tiempo que nos concedes a Todo Logística. Por favor Mario, el gusto es mío. Hace bastante tiempo estamos trabajando en conjunto, así que en algún momento esta entrevista tenía que llegar, no es así. Tal cual. Bueno, quiero ponerte en contacto con mi audiencia y a todos mis clientes les pregunto lo mismo al comenzar. ¿Quién es Daniel Agüero? Bueno Mario, mira, yo soy el director de Kenport, que es una empresa que se dedica a la venta de combustibles y lubricantes con destino al mercado naval. Parece sencilla la presentación y muy, digamos, ajustada o muy técnica, o digamos, demasiado específica. Pero realmente, en los últimos tiempos, con respecto a nuestro alcance, hemos podido abarcar otros puertos, aparte de los que arrancamos. Nosotros arrancamos como una empresa, obviamente, uruguay, allá, donde realizamos ventas de combustibles, siempre con respecto a puertos y barcos. Después, bueno, ampliamos hacia Paraguay, donde tenemos una clientela de armadores, al cual le proveemos en todos los puertos de Paraguay. Y obviamente, bueno, en Argentina también tenemos en puertos de la hidrovía, los puertos, digamos, más sensibles o con más tráfico, como es el puerto de San Lorenzo para los graneleros, la zona de Zárate para portacontenedores, Campana, por supuesto, Puerto Buenos Aires. Y ahí tenemos, bueno, digamos, la empresa, una alternativa muy competitiva, ya que estamos hablando de Kenport con una certificación ISO 9001, que nos costó bastante, digamos, recursos y tiempos lograr. Y yo soy, digamos, a mí me gusta también decir que no soy solo un director donde, digamos, pasa ciertas responsabilidades, sino también parte del día a día en el que el equipo se ve involucrado. Es cierto que es un equipo muy capacitado, con muchos años en esta actividad, bueno, y repartidos, como te digo, como para poder atender, digamos, estos puertos a los que me refería. Daniel, ¿cómo llegaste a este negocio del combustible tan específico como es el combustible naval? Bueno, en realidad se trata de una decantación, si podemos decirlo, porque mi padre fundó una empresa de transporte de combustible, hace 70 años, que todavía se mantiene vigente y que todavía está en servicio, después del, digamos, transporte carretero, transporte de camiones, empezamos a hacer transporte fluvial en los años 70, después una pausa y en los años 90, él compró otro barco y después dos más, y siempre estábamos en el área de Río de la Plata, tráfico Montevideo-Buenos Aires, y también el tráfico por la hidrovía hasta Concepción del Uruguay, Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, y moviéndonos siempre en Dock Sud, que es el polo petroquímico, digamos, por excelencia, y también por toda la plata. A lo largo de esa experiencia como armadores, veíamos también el negocio de la venta de combustible, no solo de su transporte. Entonces, primero, tímidamente, empezamos a hacer ventas por unidad, por camiones, y bueno, después vimos el exponencial crecimiento de la hidrovía, la importancia de las inversiones, las nuevas flotas, también un cambio en la mentalidad del armador de la hidrovía, mucho más técnico, más exigente, con el tipo de combustible, los tipos de lubricantes, los tiempos operativos, y aprovechando esa experiencia, digamos, del otro lado del mostrador, nos aplicamos cada vez más a la comercialización, y por ahora el transporte nos hemos quedado con parte terrestre, ya no con embarcaciones. Así que un poco ese es el motivo de la historia por el cual hoy estamos en este negocio específico de combustible. Claramente son pocos jugadores en la hidrovía, ¿no? Sí, en realidad son olas, Mario. De repente los negocios de combustibles con destino a embarcaciones son segmentos del mercado en el que depende el interés, digamos, por su margen, o por, digamos, su rédito, y que las petroleras, que son los principales actores de todo esto, toman decisiones sobre darle más volumen a este segmento del mercado, o, bueno, dedicar su producción a otras cosas, energía o a la exportación directamente del producto en lotes más grandes. Nosotros con el banker hacemos renegar a más de uno, digamos, todos los que estamos en esta posición de Kenport, ¿no? Porque cada operación, que para nosotros es la operación, requiere una coordinación logística, coordinación con la petrolera, emisión de documentos, cumplido de documentos, pueden haber riesgos financieros, digamos, de entrega, de mil riesgos, y son quizás operaciones de un camión. Y por otro lado, vos ves que grandes lotes de producto, grandes volúmenes, ocupan ese mismo esfuerzo, tanto administrativo como logístico, y hablas de miles de metros. Y quizás acá hablas de un camión. Pero, digamos, es nuestro negocio. Es decir, hay empresas que obviamente aspiran, y lo desarrollan, y lo hacen, ventas de, digamos, participando en licitaciones de provisiones de millones de litros. Entonces nosotros, bueno, tenemos nuestro negocio, nos especializamos, nos abocamos, y le damos el mayor esfuerzo para cumplir objetivos tanto propios, por supuesto, porque nosotros tenemos que seguir con nuestro negocio. Pero del armador, acá la prioridad es el tiempo. Y de repente, viste que los barcos no tienen un horario muchas veces exacto. O sea, de repente, un mal tiempo, problemas de altura de mareas, o problemas sindicales también, miles de razones demoran, y cuando el barco llega demorado o fuera de tiempo, necesita operar rápido e irse. Bueno, nosotros somos ese respaldo, somos el que se esfuerza para eso. Daniel, si bien el combustible es casi considerado como un commodity, pero tiene sus variaciones, a veces los gobiernos para facilitar el tema del transporte fluvial o para facilitar que ciertos armadores lleguen, dan ciertas disoneraciones o beneficios. ¿Eso cómo está alterando? O sea, pintarnos un poco cómo es el cuadro en la hidrodía y dónde eligen los armadores, por ejemplo, dónde les está conviniendo cargar o dónde realizan este asunto de activa. Bueno, los beneficios a los que vos te referís, en realidad, son principios, digamos así, globales. Es decir, todo combustible que se consume dentro de un país, el fisco de cada país lo graba con impuestos. O sea, una industria, un comercio, nuestro automóvil, cuando va a una estación de servicio, paga por el combustible y contribuye con una serie de impuestos. Nos pasa en todos los países que conocemos. cuando ese combustible no se va a gastar en el territorio nacional, ese combustible se dedica o a una exportación, como te digo, por un lote, por una partida importante, o a una exportación para su consumo en un barco que no va a navegar por aguas jurisdiccionales del país donde se entrega el combustible. Entonces, digamos que la ventaja en precio respecto de un barco de cabotaje nacional es que el impuesto, digamos, para decir en Argentina, el impuesto al valor agregado y algunos impuestos al carbono o lo que antes era el impuesto a la transferencia de combustibles no se aplica. Entonces, bueno, hay un precio sin ese revamen impositivo. que compite contra ese mismo precio sin gravamen impositivos de Uruguay o de Paraguay. Ahora viene la parte donde el precio neto de impuestos puede variar de acuerdo a la fórmula de precios que cada petrolera o cada estado en el caso de tener petroleras estatales decida. O sea, nosotros en el área tenemos una petrolera como Ancala que es estatal, una petrolera como Petropar que también lo es y después YPF en Argentina estatal. Hay una fórmula de precios y hay también una competencia entre petroleras estatales y privadas de cada país. cada uno determina un precio de acuerdo a su fórmula pero también le echa una miradita al vecino ¿no? Entonces de repente si está muy desfasado uno bueno, yo pienso que ahí digamos por la experiencia yo no estoy en la cocina de cómo se hacen los precios dentro de la petrolera me viene el precio y me las tengo que arreglar pero digamos que es una mezcla ¿no? de tener su margen ver cómo está el mercado ya no el mercado de cada país sino un mercado regional quizás sin proponérnoslo ¿no? pero la hidrovía viene como a homogeneizar ciertas cosas o sea de repente si yo me voy muy de precio como país Argentina está muy arriba y el armador va a elegir en la medida de sus posibilidades la margen del río de enfrente se va a ir a Uruguay o va a cargar en Paraguay si la navegación se lo permite la ventaja de Kenport en este caso es que nosotros le damos los precios de los tres países eso puedo decirte y eso es mérito obviamente lo que te decía del equipo es algo que solo Kenport puede ofrecer hoy o sea no hay otro que lo haga de esa manera que puedas embarcar en Paraguay en todos los puertos en Uruguay en todos los puertos y en todos los puertos de Argentina es uno de los factores que nos distingue felicitaciones por eso en fin me consta el trabajo gracias a quien conozco Daniel cualquiera de los que nos está escuchando en la entrevista puede pensar wow que buen negocio porque el cliente está como cautivo uno le tiene que dar el combustible que sí o sí lo precisa pero también hay grandes problemas cuando un cliente se le complica y falla me gustaría no sé qué es lo que puedes comentar sobre por ejemplo una de tantas la que tuve conocimiento y tratamos de aportar de alguna manera algún contacto qué pasa cuando fallan estas cosas todo negocio tiene su riesgo Mario ¿cierto? y siempre te voy a estar agradecido por la buena mano que nos has dado en respecto de un armador uruguayo que ha tenido un traspié muy importante y ha digamos dejado pendientes sus obligaciones el riesgo financiero existe o sea nosotros al margen de poder ofrecerle al armador combustibles y lubricantes en los tres países tenemos también una calificación de clientes lo que significa que damos plazo para el pago de esta digamos de estas provisiones o sea el cliente nosotros lo analizamos a veces ese análisis es contable cuando se trata de un cliente nuevo pero como te decía son casi como te decía siete décadas en este negocio tenemos digamos cierto olfato o cierto conocimiento que puede fallar como los hechos a veces lo demuestran pero poco falla respecto de la calificación financiera de un cliente eso hace que de repente asumamos esos riesgos y otros riesgos más estamos hablando de combustible de una sustancia contaminante explosiva peligrosa con una gran exposición es decir si nosotros transportásemos algodón se nos cae algodón y haremos un desastre con el algodón pero mil veces más chico que un vuelco de un camión cisterno o sea de repente y sus consecuencias no es cierto la contaminación la prevención de la contaminación es una preocupación de las autoridades principalmente que plantean muchas exigencias para una entrega de combustibles y que quizás eso no está debidamente digamos expuesto al armador nosotros le ponemos el combustible a bordo y punto pero atrás de eso hay capacitación de choferes renovación de equipos tendido de barrera de contención de derrames seguros de contaminación y muchas cosas más como por ejemplo seguros civil de responsabilidad civil respecto de las terminales portuarias donde operamos si hubiese algún inconveniente de este tipo tenemos que sentirnos respaldados por una póliza pólizas de caución sobre las multas que esto puede generar es decir el combustible y el lubricante tienen digamos un alto riesgo en su manipulación el hecho de tener capacitación de personal de tener varias cosas digamos prontas en el caso de que suceda algo sea un plan de contingencia como el que lo tenemos políticas de alcohol y droga o sea hay un montón de cosas que rodean una entrega de estos suministros atenúa el riesgo pero obviamente no lo elimina contanos ahora sobre móvil toda esta esta novedad este proceso que siempre en los eventos a veces charlábamos en este tema finalmente es una historia que tiene un final feliz y un inicio de una nueva tabla si yo no puedo ocultar mi sonrisa Mario estoy tratando por el hecho digamos del corolario al esfuerzo al corolario al esfuerzo de Luis que es nuestro digamos responsable de lubricantes en Uruguay Marcela que es nuestra responsable de combustibles en Argentina y por el equipo de móvil que estuvo a cargo de digamos con la cual estuvimos en contacto e interactuando mucho tiempo porque te digo que cuando una empresa del tamaño de la nuestra concerta un convenio como el que se hizo con una marca como la que estamos hablando yo te digo que me he sentido muy orgulloso realmente de ese mérito no es fácil cumplir con las expectativas que una empresa de este tipo tiene pero digamos que quizás pienso que uno de los factores por los cuales en principio fuimos convocados y después negociamos y finalmente firmamos es que esa trayectoria de proveedores de combustibles de lubricantes etcétera en algún momento es reconocida así que estamos muy contentos móvil tiene una línea de productos para buques convencionales como los que podemos ver todos los días en puertos y también ve el futuro el futuro digamos lo que se relaciona a lo técnico lo que se viene a las nuevas energías que también van a requerir de nuevos lubricantes y realmente está funcionando digamos pese a la pandemia y pese a todos los inconvenientes logísticos y restricciones que esto significa de una forma eficaz nosotros tenemos un stock en Montevideo tenemos una renovación de dicho stock que logísticamente no está trayendo inconvenientes y bueno un buen respaldo de nuestros proveedores de fletes en Uruguay en Montevideo en Palmira que nos hacen cumplir con esos objetivos como nos gusta a nosotros y como nos exige el acuerdo con Movil Daniel la última pregunta a todos nos gusta nos gustaría tener una bola de cristal para saber cómo es el futuro y cómo sigue pero creo que entre todos los que vamos entrevistando se va armando un concepto acabamos de terminar el primer semestre del 2021 ¿cuál es tu mirada? ¿cómo te imaginás este segundo semestre y el año próximo? mira me lo imagino con reglas de juego muy cambiadas como como deben saber muchas de las personas que operan en el mercado naval en el área de la hidrovía concretamente hay un cambio importante por parte de de los responsables de dragado en esta vía en este curso navegable y realmente eso al menos a mí personalmente me llena de interrogantes el primer interrogante y los que siguen también son iguales se refiere a la cuestión operativa o técnica realmente las cuestiones políticas son para los que entienden de eso yo de eso no no tengo ni experiencia ni me interesaría mucho adquirirla pero a lo que nos preocupa a los que estamos en este tema es si los trabajos van a seguir siendo realizados como venían dándose si no vamos a tener inconvenientes para que los buques naveguen las cuestiones climatológicas o las bajantes naturales son otra cosa pero los canales y el trabajo sobre ellos es algo que a mí para el siguiente semestre y más adelante también me preocupa porque digamos por por ese por esa vía navegable no es solo Argentina es toda la carga de Brasil de Bolivia de Paraguay por supuesto norte de Argentina Uruguay y eso impacta obviamente en todos los que somos proveedores de servicios o de bienes a esos armadores que navegan la hidromía si tengo que ir un poco más allá que eso sería quizás una vista a corto plazo me parece que hemos aprendido mucho en la pandemia en lo que se refiere a comunicación digamos recursos como para suplir presencia digamos física estamos haciendo muchas cosas por por medio de aplicaciones o de internet o sea veo un cambio sobre el cual dudo que haya un paso atrás lo que veo es una gran evolución y lo que veo como siempre que suceden estas cosas oportunidades que espero que por parte de Kenport podamos aprovechar bien esperemos que no solo ustedes sino también los que nos están escuchando se pongan en sintonía y puedan aprovechar todas estas oportunidades que nos hagan Daniel ha sido un gusto como siempre este diálogo y te agradezco Pila lo que nos contaste por favor Mario te mando un abrazo un saludo a tu equipo también y sabiendo que hablaba con vos te mando en todos un cálido saludo y espero que podamos vernos muy pronto esperemos que así sea un abrazo y nos vemos chao este programa este programa ha sido patrocinado por Guía Logística con las redes especialistas a su disposición visite todologistica.com si el episodio fue de su agrado no olvide dejarnos sus comentarios y hoy no olvide nos vemos en el próximo video